pero dime hubo un momento que algún doctor te dijo yo creo que ya no vas a jugar fútbol yo en ese momento que me pasó lo de la trombosis en realidad no cuando me pasó la trombosis sino que cuando el doctor me dice como que ya no iba a poder jugar fútbol porque la razón era de que yo iba a tener que tomar anticoagulantes de por vida entonces si tú tomas anticoagulantes en realidad no puedes jugar fútbol porque te llegan a pegar o llegas a tener un cabezazo te desangras internamente entonces era la razón por la que me habían dicho que ya no podía jugar más fútbol y cuando me dicen eso yo encuentro a Dios porque fue como mi única salida mi única salvación y me acuerdo ese día que el doctor me dijo ya no vas a poder jugar fútbol nos encerramos mi papá y yo en el cuarto y obviamente llorando los dos yo le pregunté ¿por qué me pasa esto a mí? yo sentía que era un chavo bueno ayudaba a la gente yo le pregunté ¿por qué me pasa esto a mí? si yo no soy una mala persona pues sano claro y mi papá me dice no sé la verdad yo no tengo la respuesta pero hay uno que sí la tiene y ese es Dios ¿por qué no le preguntas a él? y me quedó muy grabado eso en la mente y cuando obviamente cuando él se va yo empiezo a hablar con Dios me encerré en el baño me acuerdo perfecto y empecé a orar empecé a hablar con Dios preguntarle por qué que me dé respuestas y así y poco a poco en el transcurso empecé a sentir como la mano de Dios en mi vida porque al final de cuentas son como señales mensajes fue señales y milagro un milagro porque al final el doctor yo me acuerdo perfecto me había dicho no tu vena se tiene que recuperar un 94% para que puedas jugar porque cuando haces deporte se inflama la vena entonces puede ser muy peligroso entonces yo le dije a Dios si eres tú el que está poniendo la mano que sea un 94% ni más ni menos un 94% y y cuando me dijo el doctor como no está recuperado un 94% la vena fue como ¿cuánto tiempo había pasado? seis meses seguramente el doctor se ha haber quedado como también impactado porque te ha dicho no vas a volver a jugar fútbol te lo dijo sí y de repente pasa el tiempo los meses y te dicen esto es algo sí en realidad cabe aclarar que el doctor normalmente tiene tiene que debe de decirte las cosas como son es un angiólogo un angiólogo entonces tiene que decirte las cosas como son y en ese tiempo yo entendía al doctor porque en realidad yo no estaba apto para jugar si si me operaron de la trombosis y y se volvía a crear otra trombosis era como que peligrosísimo entonces me dijo como tienes que tomar anticoagulantes y después fueron pasando el tiempo fue pasando el tiempo y fui mejorando y mejorando y mejorando ¿y en qué momento te dice el doctor te da luz verde? cuando yo tengo mi tercera operación que me ponen el stent que me abren la vena teníamos que esperar no me acuerdo cuánto tiempo pero eran más o menos dos o tres meses esperando sin reposo total para ver cómo respondía la vena entonces cuando cuando yo estaba en reposo total era nada más confiar en Dios porque yo no podía hacer nada ¿y ahí qué pasaba por tu mente? pues nada simplemente ¿pero no te depreviabas? ¿nunca te depreviabas? es que te digo que cuando conocí a Dios ¿era como tu una medicina? era una medicina y era como que yo confiaba totalmente que iba a estar bien entonces yo estaba súper tranquilo o sea mi familia eran los que estaban ¿tu mamá? mi mamá estaba preocupadísima mi papá estaba también muy asustado ¿tienes hermanos o hermanas? dos hermanas ¿más grandes? no más chicas ¿y eso? ¿ya se daban cuenta? estaban muy preocupadas también y yo era el único que estaba tranquilo justamente por esa conexión que yo sentía con Dios de que yo sabía que iba a estar bien el simple hecho de sentir esa conexión de saber que estás bien esa fe no sé cómo explicarla yo sentía que iba a salir de eso y que iba a estar bien y llegó el momento de hacerme los estudios finales después de esperar dos o tres meses y ya se cuenta que te meten un líquido como para pintar la vena sí, ese es un contraste ¿no? un contraste sí y ese fue el estudio final y ahí se siente horrible ese contraste es como caliente sí, te está sirviendo pero fuera de eso yo estaba nervioso por lo que saldía por lo que iba a salir en el resultado ¿te hacen ese estudio y te dice el doctor saliste como lo vale? exacto salí salí me acuerdo perfecto del no sé dónde te lo hagan pero creo que es un quirófano ¿y qué pasa después? y nada yo estaba en la camilla me acuerdo perfecto y me llevaron al cuarto y normalmente se tardan unas no sé cuántas horas y y hasta que llegó el tiempo que que pues vi entrar a mi mamá con el doctor y ya como que yo veía a mi mamá feliz entonces como que es que en la cara de los padres se nota se nota vamos bien yo creo que si hubiera decidido todo lo contrario mi mamá hubiera llegado llorando entonces cuando la vi tranquila dije es como que me agarró ahí y al final fue como que me dijo buenas noticias tu vena respondió bastante bien y no sé qué ta 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 y dije no espérate espérate ¿cuánto se recuperó mi vena? dime el número un número exacto no pues un 94% él no sabía es lo que ya había decía también ok sí y no él decía como mínimo un 90 94 por ahí para que esté bien y se dio así y ya al final acabé agradeciendo a Dios de que me vayas sales del hospital y que es lo primero que has salido al hospital cuando te dicen como que te dan de alta ¿empezaste a dar lata con el fútbol? sí desde el día siguiente a Fiat Club ¿a dónde vas a Cruz Azul? sí al club fui a Cruz Azul y le dije dame una pelota ¿es en serio? sí ¿agraste una pelota qué hiciste? mi primer entrenamiento me acuerdo perfecto con este migue que fue conducir por la cancha nada más ¿no te fuiste a hacer pesas con el cabrón? ah pero lo más está esto también no sé si te lo contó mi papá pero lo más es que 6, 7 años antes mi papá había vivido esto con Calero ah pues en Machuque claro claro entonces él tenía Calero tuvo la trombosis y lo lo trajeron al al hospital igual al Médica Sur entonces mi papá fue a acompañar a Calero él ya jugaba en Cruz Azul pero era muy amigo de Calero entonces fue al hospital y él estaba parado fuera del quirófano esperando a ver qué onda con Calero y así y en el lugar donde él estaba el médico llegó con mi papá y le dijo que que le ayudara o sea el médico le dijo a mi papá ayúdame a decirle a los familiares que ya está o sea que sí que se había ido que había dejado el cuerpo entonces seis años después él me contó ya después estaba en el mismo lugar y yo en el mismo quirófano por lo mismo que Calero fíjate lo que es la vida entonces dice mi papá que él estaba así en el quirófano esperando se me encheó el cuerpo qué fuerte son cosas que te mandan también Calero era un gran tipo era un gran padre un gran arquero un tipo de 10 y pues desgraciadamente pues se fue son cosas que no tienen explicación pero que al final son cosas que si uno cree son así y así pasó y fueron muchas coincidencias que se escuchaban ahí vamos a ir a un corte y regresamos pero cómo ves no 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 a ver burrito felicidades qué buena entrevista no no la verdad que eso es lo que se tiene que hacer en una entrevista sacar estas cosas y no sé no nada más lo morboso no pero no es morboso es algo que le pasó en la vida nunca lo había contado no 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 y cómo se acercó a Dios eso es maravilloso mucha gente no sabe lo que pasa un jugador y lo que vives de repente exactamente y cómo te transforma vamos a ir una pausa rápido y regresamos a seguir hablando de esto porque viene otra parte interesante viste que un chavo de 17 años le pasa eso y lo que me gusta lo que le dice se encierra con el papá llorando ¿por qué me pasa esto a mí? yo no sé el que tiene la respuesta está allá arriba claro no no o sea que buena a ver uno puede checar muchas cosas que le pasan a los jugadores y siempre alguno va a tener algo diferente lo de este chavo lo de Santi yo me acuerdo cuando sucedió eso porque yo estaba el Chaco trabajaba con nosotros en Fox y vivimos todo ese momento de que él tuvo este problema con su hijo y estaban súper preocupados sí estaban muy preocupados y bueno al final de cuentas resultó todo positivo le fue muy bien pero también transforma ya hoy ves a un Santi tan diferente después se fue a Europa maduró todavía más pero cómo tienen que pasar ciertas cosas para que uno madure más joven y esto obviamente que fue un golpe a mí me tocó lesiones de rodilla que pensé que ya no iba a volver a caminar y todo y cómo vas aprendiendo de eso además tiene una familia futbolera un padre y es un chavo súper sano es un cuate sí habla perfecto no escuché que dijera una grosería es un cuate a toda madre y con esa fe ahí está por eso cuando dicen que patea la banca digo no sé es que no entendería eso no eso es totalmente diferente eso no lo mezclemos eso es calentura de un futbolista de que quieres jugar de que tiene ese carácter esa personalidad es de 10 puntos el chavo no pero totalmente y nunca va a ser un problema o sea por eso yo eso les dije ni le des importancia eso lo puede hacer cualquiera y no pasa nada y va a estar siempre con el grupo en ese aspecto el chavo no hay y tiene personalidad que eso me encanta lo está demostrando en Europa va a llegar el momento en que va a ser titular el centro lantero titular de la selección eso seguro eso te lo garantizo pero acá lo importante es lo que le sacaste y lo que se atrevió a decirte mucha gente no se atreve a decir estas cosas se las guarda entonces hoy entiendes lo que vivió el chavo y como transformó y como te hace madurar mucho más rápido fue algo a ver se pudo haber quedado sin jugar ya nunca más si y ve ahora como tú dices te hace madurar es un cuento de creación viste 2001 exactamente entonces imagínate cuando sabes si eres está chavitito que te hace madurar ¡Gracias!